Vecinos de los centros habitacionales aledaños al Instituto Tecnológico de Morelia señalan que las obras de modernización del libramiento han afectado las vialidades aledañas, al dañar más las vialidades por el aumento de tráfico vehicular y que se combina con retraso en las obras que no parece tener final, además de que no los dejan usar la única vía de entrada, por lo que implica aumentar los tiempos de traslado. Los vecinos consideraron que si bien las obras son benéficas. Que el tráfico todo se congestiona en la parte de atrás y nosotros teniendo nuestro acceso, nos lo tienen clausurado y entonces nos toca ir a dar la vuelta. O sea, nosotros mismos estamos congestionando más el tráfico, hay días en que no trabajan. Ah, ok. ¿Ahorita veo que no hay trabajadores? No, no, de hecho el domingo pasado estuvieron trabajando, pero hoy ya no. Yo creí que iban a trabajar todos los días, pero ya hoy no hubo ningún movimiento. O sea, la vialidad es la única vialidad que hay, nosotros la tenemos que utilizar teniendo nuestro acceso. De alguna manera nosotros, bueno, al menos a mí, yo que pregunté, lo que me dijo uno de los agentes fue que si ellos dejaran libre este acceso por ahí se subiría todo el tráfico, pero no sé, no sé. Nosotros mismos nos estamos ahogando en el tráfico. Ahorita porque es fin de semana y ahorita está tranquilo, pero entre semana que a la hora de que salen los niños de la escuela, etc., aquí se pone espantoso. Señalaron que no saben qué tan pertinentes son ya que en este tramo de libramiento se encontraba un buen estado y no así algunas vialidades al interior de la colonia. Señalan que los tiempos de traslado han aumentado hasta media hora y que ahora para los vecinos que están cerca de la obra, ahora solo tienen un acceso, debido a que se cerró una de las entradas. Una vecina más mostró preocupación por la desaparición de las áreas verdes con la parte de la modernización y que esperaba que no hubiera afectación. Dices que tenemos este área verde, nos las van a quitar, entonces imagínate cómo va a ser este relajo. Luego es un cohete cuando damos la vuelta a nuestras casas, es un relajo porque hay mucho tráfico y llegamos como una hora más tarde de lo acostumbrado. Claro, ok. Nos dicen que no quisieron abrirles esta vialidad. No, no, que no se puede porque estropean su trabajo, pero que tiene que ver si no les afecte nada, pero bueno. Por otro lado, manifestó que no hay un tiempo definido para que concluya la obra, donde se puede observar que hay días que los equipos de trabajadores no se presenta como lo fue este domingo. ¿Cuándo se supone que el trabajo debe de ser permanente para disminuir las afectaciones? Bueno, pues para nosotros sí es complicado porque es nuestra única entrada y salida y la verdad, pues si antes hacíamos, no sé, de la salida a Quiroga hasta el fraccionamiento unos 10 minutos, pues ahorita estamos haciendo hasta media hora. Bueno, públicamente o oficialmente nada, nosotros pues por ahí de repente abordamos personal del que está ahí trabajando, nos manejan las personas que hemos visto que alrededor de unos 4 meses, pues no sabemos que si sean los 4 meses o no, pero de que estamos afectados, pues sí estamos afectados. Sabemos que va a haber un beneficio a futuro, aunque en esta parte no nos queda muy claro, porque no hay muchos hoyos o no existía, no estaba tan feo, pues el pavimento está más feo de otro lado y pues de hecho aquí nuestro reaccionamiento también está bastante horrible. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Bustos, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín